Y a poco descubrí que estoy despierto Y a poco se me abrieron los sentidos Y al fin yo comprendí que estabas vivo Porque tú vives en medio de las tormentas Y te muestras en las noches más serenas Porque tú cantas en las risas de los niños Y tu luz brilla en medio de las estrellas Porque tú vives en medio de las tormentas Y te muestras en las noches más serenas Porque tú cantas en las risas de los niños ¿Estamos dominando el enojo? Estamos dominando el enojo, hermanos queridos, sí Lo estamos dominando y no estamos enojando menos Estamos tratando de no pasar el día enojado, acuérdense Para que Satanás no me maneje Uy, yo me enojo, peco tanto Sí, el Señor no quiere nada conmigo Sí, quiere, quiere que vayas cambiando Y que te enojes menos Sabes que te vas a enojar Eso lo veíamos ayer en esa palabra linda Que el Señor decía Enojense, pero que no pase el día Que no lleguen a pecar Que no se acumule ese enojo Que después pasa a ser rabia Y después pasa a ser violencia Y eso es camino de Satanás Que a eso quiere que lleguemos a la violencia Que el enojo sea chiquitito Y yo no lo domine Y siga hasta que llegue al extremo Así que nosotros, nada Con el Señor que me ayuda A enojarme cada día menos Y hoy día Vamos a ver hoy día Qué nos va diciendo el Señor Y nos conoce Estamos en Efesios Que esta carta de Efesios Es realmente al callito Como dice Por eso decían que esta palabra Ya es obsoleta Estamos en el siglo XXI Vamos a estar en el siglo 3000 Y va a ser la misma palabra Viva y eficaz, hermano Viva y eficaz Y si no veamos hoy día Cómo el Espíritu Santo nos ilumina Para ver acá en Efesios 32 Arranquen de raíz entre ustedes Los dibujos, los disgustos Los arrebatos El enojo Los gritos Las ofensas Y toda clase de maldad Palabra de Dios Hermanos míos Algo Que tengo que llamar a un erudito Tengo que pedirle audiencia al Papa Para que me explique esto Arranquen de raíz O sea, de raíz Que no quede nada Los disgustos Los arrebatos El enojo La ira Los gritos Toda la maldad Tenemos que sacarla de raíz Porque si no sacamos la raíz Hermanos queridos Vuelve y vuelve a crecer Tenemos un árbol No es cierto Que nosotros lo podamos Y podamos Porque no quiero que crezca más Porque es muy feo Y lo vamos podando Pero no le sacamos la raíz Y al tiempo Uy, pues si yo lo podí Está más alto Tengo que hacer la arena La tierra Y sacar la raíz Que está así Que me va a costar Pero ya no va a volver a salir Eso tenemos que hacer Nosotros trabajar Con nosotros Trabajar con Mi enojo Con mi ira ¿Qué pasa? Ah, los gritos Que esos gritos Trabajarlo Ya hasta el fondo El por qué viene Por qué grito tanto A lo mejor me voy a dar cuenta Que yo desde que nací Me están gritando Entonces viví en un mundo Tengo que empezar a perdonar A esas personas Que me gritaron Tengo que empezar a ver A reconocer Que viene de ahí Y ya Sanada No voy a gritar Tanto Hermanito Y eso es Sacar de raíz Y hagámoslo Podemos hacerlo Con la ayuda del Señor Con la ayuda de la palabra de Dios Con la ayuda de la oración Podemos llegar Así que pidamos al Señor Ayúdame a sanar de raíz De todos estos males Que me impiden ser Una buena servidora de Dios Soy un grano de arena Que alaba a Dios Una gota en la lluvia Que alaba al Señor Un puñado de sal De un salar Una gota de agua en el mar Necesito alabar Necesito alabar La grandeza de Dios Una estrella en la inmensidad Un segundo en la eternidad Me pregunto ¿Quién soy Ante el poder de Dios? Como un río que corre Buscando el mar Como abeja en su viaje Buscando el panal Así busco en mi vida al Señor Y al hermoso destino final Algún día Algún día veré La grandeza de Dios Nada soy Sin embargo aquí estoy Levantando mis manos a Él Es hermoso vivir Alabando al Creador Una estrella en la inmensidad Un segundo en la eternidad Un segundo en la eternidad Me pregunto ¿Quién soy Ante el poder de Dios? Nada soy Sin embargo aquí estoy Levantando mis manos a Él Es hermoso vivir Alabando al Creador 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 Gracias por ver el video